seguimos ahora sí solucionamos el problema es que no habíamos pagado internet y nos vinieron a cortar pero ya pagamos están robando cables están robando fibra óptica un amigo mío roba cables inalámbricos estoy estoy ah listo volvemos no sé qué pasó se nos cayó algo pasó pero bueno no me acuerdo de qué estábamos hablando ya de un montón de cosas re serias de que vos estás cortando mi carrera de modelo que le estás mirando a boni y las cosas como se llama las publicaciones que hizo ella en el 2016 y le ponés me gusta y porque se te escapa el dedo y la llamas porque también no sabe cómo meter el dedo mira yo te voy a decir una cosa matías cuidado con boni porque boni sabe artes marciales y sabe un montón de cosas boni vuelve a bahía y te puede fajar mira así como la vez tiene los ojos claros dijiste y eso lo había hecho ella hace como dos años atrás ese filtro y vos estás mirando cosas viejas estábamos estábamos contando en lo que veo es un filtro que yo puse pasa que vos víctor no me miras las historias por eso vos no me miras víctor perdón víctor está ofendido porque no le dijiste feliz cumpleaños hace como dos semanas fue el cumpleaños y me dice porque boni no me saludó así me dijo estoy sintiendo como una mosca que dice algo soy de las personas no sé a mí ahí voy no soy de las personas que yo me olvido hasta el cumpleaños de mi mamá ah bueno está bien está bien desastrosa con las fechas de hecho hay amigas que por ahí me tiran palos y por dentro de poco viene mi cumpleaños fíjate o los grupos me salvan los grupos me salvan porque esa es claro sí bueno y contanos un poquito de qué trata la de mirá que no te la congo belga nunca lo pensamos eso que no te la congo belga está muy buena está muy buena está no te la congo belga viste tuve 20 días pensando eso y se me ocurrió eso fue lo único que inventé en 20 días bueno hoy hoy ya tenemos un tema tema picante bueno el tema de las las aplicaciones de citas chicos vamos a hablar de las aplicaciones de citas y la pregunta es facilitan o entorpecen nuestras relaciones vinculares amorosas que como como no sé si ustedes usan no te digo la verdad de la boca para la boca lo único que tuve así fue badú pero hace no sé 15 años y lo sigue teniendo a badú lo más triste pero no 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 nunca no estoy a tinder por ejemplo no sé ni ni cómo es nunca más bueno por ahí en buenos aires es muy común no y con el tema de la pandemia hay un montón de aplicaciones tinder es una digamos es la más usada la más popular vamos a después está la otra que es el montón hay una que también es bastante conocida es happens no puede ser apenas otra happen en medio friki porque happen lo que tiene es que es con las personas que te cruzaste o sea que vos estás en el subte o en el bondi y te cruzaste al chico que ahora es imposible verle la cara con el barbijo no sea igual pero no entiendo no entiendo cómo funciona happen porque por ejemplo los dos tienen que tener bajada la aplicación obvio que pregunta la pregunte y después perdón 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 seguimos la preguntón todos tienen que tener la misma aplicación y los detecta por distancia digamos porque obviamente entra el gps de nuestro celular y por distancia si te cruzaste esa persona que lo ves digamos dentro de las personas que te cruzaste vos con el corazón le dan like y con la equis le das como lo descartas todas las aplicaciones de cita tienen más o menos el mismo funcionamiento hay una oferta y una demanda y hoy por hoy eso es digamos sobre todo en pandemia es una de las digamos de las formas de conocer gente antes uno igual boliche de hecho antes era mucho más difícil coincidir con alguien era mágico se podría decir no tenía como más esta cosa de sucedió y es porque el universo quería y cuando le pedías cuando ahora vos dentro cuando era más chico ponerle le pedías el número una piba en el boliche perdías el papelito estás cagado no era como ahora el hijo le pedía el fijo en el fijo yo llegué al teléfono fijo vos llegaste al teléfono fijo ustedes piensan que hay toda una generación que nació con el celular en la mano y que ni sabe que existe el cablecito ese no sabe lo que era esperar llamar por teléfono y que no esté en la casa y que la mamá o el papá te atendiera y te dijera no no está y volver a intentar ya la cuarta llamada ese día es tipo un acoso me parece yo lo vivía es horrible de llamar un domingo al mediodía que estén comiendo en la casa y que te atienda el padre y que vos digas hola sí suponete no está belén y que digan de golpe hasta se baja el terror de un televisor y que digan belén es para vos y belén viene a escuchar y dice hola sí hola belén te acordás que anoche hablamos y todas las familias se escucha hasta el tenedor que apoyan contra el viste y vos decís y ella dice no te está diciendo que no puede hablar y vos decís belén la pasamos hermoso anoche te quiero yo también no lo puede decir ni siquiera puede decir yo también porque después todo mal che boni contanos allá en buenos aires es mucho más común obviamente pero aparte de hecho yo de manera experimental la uso me metí por curiosidad soy bastante fan de las aplicaciones de citas de hecho he conocido gente muy copada he conocido gente con las que no funcionó digamos el vínculo sexo afectivo y hoy por hoy son amigos o sea a ese nivel o sea el chabón te quiere el chabón todavía sigue con la intención pero para vos es un amigo o no están todos de acuerdo me miran o no estamos todos de acuerdo no lo sé no lo sé friendzone acá me digan está en la friendzone igual por ejemplo allá en buenos aires podemos hablar amistad entre el hombre y la mujer no sé si obviamente pero escúchame en buenos aires es más fácil o más común porque no te conoces con todo el mundo acá exactamente es medio complicado exactamente además la gran ventaja que tiene yo voy a vamos a hablar de las dos cosas no porque son dos caras de una misma moneda tiene una gran ventaja que es el hecho de que podés conocer gente muy afín a vos hay aplicaciones como ok cupid es una que te hace 300 preguntas tipo de qué club deportivo sos si sos ateo si sos bisexual pansexual si estás en una si querés una relación abierta si querés una relación cerrada si sos religioso si no entonces igual de va poniendo igual después de 300 después de 300 preguntas ya no te quedan ni ganas de ponerla bueno vos haces la cantidad que quieras obviamente cuantas más preguntas respondas el algoritmo claro si busca gente que en porcentaje tenga las mismas intenciones que vos está bueno porque qué sé yo para alguien que no sé cómo se llama esa mirá la va a usar ok ok cupid ok cupid está bien cupid está bien cupid como cupido esa es una después está bumble que bumble lo que tiene por ejemplo es que vos podés bajarte la aplicación para hacer contactos de trabajo puedes machear contactos de trabajo o sea no sé estoy buscando estoy tratando de entender el inglés que me acaban de tirar que no entendí nada no entendió el macheo pará tráeme el diccionario por favor machear que vendría a hacer machear hay perdón machear es cuando mach significa como enganche no se habilita un chat una vez que machear que significa yo voy pasando no voy viendo los los la oferta le pongo corazón si el chabón a mí también me puso corazón se habilita un chat está bien está bien si no si el chabón no me pone corazón no hay match y por ende va a ser un like mío que va a quedar en el olvido porque no no más sí sí está bien está bien mira vos todas las aplicaciones tienen esto del match o sea los dos se tienen que gustar para que se habilite el chat a mí me macheó una que trabaja de cajera en el vea te lo juro tengo pruebas de que bueno pasó eso y pasó y pudimos chatear pero como decís vos es muy chico acá y después te ves o estás en el en el sexo encuentro y yo trabajo en vea en cual de las dos secursales la de casanova pero bueno tiene tiene sus ventajas tiene sus ventajas pero tiene un lado bastante turbio sí 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 me imagino por qué decís tiene un lado turbio porque no deja de ser digamos una una aplicación que se basa en la primera impresión y en la imagen que uno da de lo mismo y que uno puede vender la imagen que se le cante entonces hasta qué punto uno cómo se muestra cómo se muestra en las redes sociales uno muestra lo que quieren ver de uno entonces es una red para citas una aplicación para citas pero tiene los contra también tiene tiene toda la parte estereotipada y de vidriera que nos dan las redes sociales y por ende uno se va a encontrar con todo bastante armadito no cierto claro claro entonces después entonces a veces hay chascos este chascos hay chascos hay gente yo tengo una amiga que me contaba que macheo con uno que cuando fue a la primera cita el tipo era mucho más grande había puesto una foto vieja y era mucho más grande en persona malísima la foto en blanco y no porque además además que pelotudez no o sea te miento y después te llevo a la primera cita listo el efecto sorpresa es una mierda no te escuchó el efecto sorpresa ese efecto pesadilla me dijo claro te deja uno todo con la piel toda así barbara y después cuando lo encontré es un freddy krueger y decís pero como me vendiste una foto cuando tenés 17 basura y ahora tenés como 44 de los que vos usás cuál te cuál es el que más te gustó cuál es el que vos decís por acá es mirá yo siempre usé tinder está bien a los bifes a los bifes tinder de una para atrás listo sí sí tinder lo que tiene igualmente eso depende cómo usé la aplicación cada uno hay gente que o sea tinder te da la opción de una biografía no y uno describe lo que busca lo que quiere o quién es y hay gente que es muy clara busco sexo de una noche busco una pareja para toda la vida está el chabón este viste el que salió que había puesto las cruces citas por ejemplo esto no está listado de esos hay de esos hay que forma yo cuando veo eso por más que esté bien la oferta es como chao conflictivo de acá a la china lo que se da la posibilidad es de conocer gente que está a otro alcance tuyo que por ahí no te la vas a cruzar en la vida en un boli ni siquiera en un boliche entender claro y tiene o sea yo por lo menos cuando uso esas aplicaciones busco la interacción previa para de alguna manera garantizarme que no sea un fiasco yo hay cosas que son puntuales que si como hay cosas que son puntuales que si son de una manera que sé yo una persona muy ortodoxa en sus creencias no podría una persona muy fanática necesitas una charla previa digamos algo que es un escaneo un escaneo claro además soy muy observadora de las palabras viste yo soy medio que te analizó está bien está analizó un poco igual está bueno porque es como serina esa es una de las 300 preguntas y porque después lo vas a tener ahí adentro de tus cobijas o no o no sabés pero depende depende yo siempre que tenía una cita ha sido en un lugar público primero con una cuestión de nuestro no llevarse el fiasco un lugar natural si ves algo complicado te vas ni hablar ni hablar boni ya tenemos que ir para y para que antes le quiere preguntar algo y decirle algo igual hay ya un montón de historias de gentes no de historias de historia de instagram ni nada sino de historias de vida de gente que lo ha hecho con por ejemplo ha descubierto que el amor de su vida estaba en el mismo edificio y que no lo sabía y tinder lo ayudó a eso porque con el del cuarto g nunca se iba a hablar en la vida porque le parecía que era un estúpido o un nabo o lo que se resulta que empezaron a hablar 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 se empezaron a conocer y terminaron en el mismo lugar como quien dice dentro del mismo gallinero ahí haciendo todas las cosas y que encontraron como quien dice la media naranja claro como diciendo tanta mandarina que peleé y mi media naranja estaba acá bueno ahora sí de estas aplicaciones que hay que tener en cuenta digamos como para cerrar el tema es que funcionan como una aplicación de un casino si funciona a través de recompensas que habilita a ciertas personas con cierta popularidad para que vos tengan ches y estés todo el tiempo ahí y después se quieren vender digamos habilitar el pack no sé cuánto para ver quién gusta de vos no deja de ser un negocio dentro de todo lo que es el mundo de internet entonces está bueno pero por otro lado el costado malo digamos es como que uno es una mercancía ahí si uno es un objeto y es desechable entonces que negociar pero hasta ahí con eso se escucha tenemos un problemita se está escuchando algo mal pero bueno boni igual ya te despedimos porque ya tenemos la siguiente nota te agradecemos como siempre un placer tenerte acá en congo por favor les mando un beso enorme gracias el tema que elegiste preséntalo vos el tema es beggars and hang around que es de slash snake pit que habla un poco de esto de las apariencias así que bueno ahí se los dejo te mandamos un beso boni gracias boni gracias boni